Hola, antes de arrancar, quería anunciar que Yogurísimo lanzó una nueva receta para todos sus yogures. Se los explico en un idioma básico, no tiene conservantes, ni colorantes artificiales, ni J-Maf. Ahora son mucho más ricos y saludables. Mete un chivo, ¿no? Proba Yogurísimo con nueva receta, ahora mucho más saludable.